Es un evento relevante para la zona centro del país, es un evento relevante para el cultivo de maíz. Es un año particularmente importante para el cultivo, da la situación que viene de la campaña anterior con ciertos impactos productivos en el tema de chicharritas. Y es el momento final, previo al arranque de la campaña de maíz, donde queremos transmitir toda la información y todo el conocimiento a los clientes para que puedan tomar la mejor decisión posible, de cara a poder mantener o incorporar nuevas superficies de maíz tan necesarias. Y es una inversión muy importante también en el aspecto de la sustentabilidad del sistema productivo y la necesidad de tener un sistema productivo con maíz incorporado para darle esta actividad a la producción. Volviendo a lo técnico, por supuesto que en Bahía estamos muy ocupados en el tema, chicharrita o espioplasma en la región del norte del país se ha visto con mayor grado de presencia en el año 2016. Nosotros hace más de ocho años estamos trabajando teniendo espioplasma como uno de los factores relevantes al momento de avanzar nuevos híbridos en nuestro programa de maíces tropicales que tenemos que pagar, que es muy significativo. Entonces hoy tenemos de vuelta un buen porfolio de híbridos tropicales con mejor tolerancia en bioplasma y que son recomendaciones que estamos haciendo los productores para posicionar las opciones NEA y NOA y algunos híbridos contemplados de mejor comportamiento que soportados por algún manejo químico eventual en función de los monitoreos que presenten la plaga en la red nacional de monitoreos será necesario acompañar esos híbridos de mejor tolerancia con algún soporte técnico, con algún soporte químico que ayuda al control de daño. Así es.